Así es, buenas noches, abogado Pablo Gerardo Matamoros. Muy buenas noches a todo el Auditorio Nacional de HCH Televisión Digital. Estamos ubicados en las afueras de la sala de emergencia del hospital Mario Catarino Rivas. Hace unos minutos han ingresado dos personas con heridas de arma de fuego que un hecho que se registró en la colonia central del sector de La Ribera. Sujetos armados llegaron hasta un negocio de sastrería y han herido al sastre de nombre Jorge Jacinto Leal, de 47 años de edad y también a su hijo, de tan solo 4 años de edad, quien ha sido... ...por elementos de la Policía Nacional Preventiva a la sala de emergencia de este centro asistencial. Este jovencito de apenas 4 años de edad recibió un disparo en lo que es su pierna derecha. Ha sido ingresado acá a esta sala de emergencia. Supuestamente llegaron dos sujetos al negocio donde él se encontraba trabajando y comenzaron a disparar contra la humanidad de estas personas. Rápidamente lo trasladaron a una clínica privada del sector de La Ribera Hernández y posteriormente han ingresado aquí a la sala de emergencia del hospital Mario Catarino Rivas. También en la paila de un vehículo particular con procedencia del sector o la colonia El Cacao. Colonia Lomas del Carmen ha ingresado una persona que recibió un paro respiratorio después que esta persona recibiera asistencia médica por un ataque de asma. Recibió un paro respiratorio. Ha ingresado hace unos minutos aquí también a la sala de emergencia de este centro asistencial. Con este contacto a esta hora de la noche, por las imágenes de mi compañero Carlos Eldinámico Pérez, regresamos nosotros a Estudios Principales. Buenas noches. Buenas noches.